Bueno, ayer fue el primer día de la Convención Nacional Demócrata que continúa hoy en donde se dieron discursos enfocados en Donald Trump y muy poco en sus propuestas de gobierno. Para hablar de ello a profundidad vamos con nuestros analistas, hoy están con nosotros Vanessa Vallejo, analista político de Voz News, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz News desde Washington D.C., Yorlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, bienvenidos y bueno, quiero empezar preguntándoles qué les ha parecido la convención hasta ahora, básicamente lo que vimos el día de ayer y comenzamos con las damas, Vanessa. Bueno, pues una convención obsesionada con Trump, una convención, yo vi muy buenos discursos, lo único malo es que todos son mentira, es decir, por ejemplo, el discurso de Alexandra Ocasio-Cortez, ella es buena dando discursos, emociona, excluida, el único problema es que casi todo lo que dijo es mentira. Joe Biden, pues lo vimos, la verdad es que dando un discurso a lo que no estábamos acostumbrados, fueron pocas las, a comparación de lo que estamos acostumbrados, fueron pocas las equivocaciones, pero también completamente perdido, diciendo que había conseguido miles de cosas buenas para la clase trabajadora cuando precisamente las encuestas muestran que son los americanos trabajadores los que más han sufrido por cuenta de su gobierno y ha mencionado, no, ya no me acuerdo la cifra, cuántas fueron, como más de 120 veces al presidente Trump solo en la noche de ayer, obsesionados con el presidente Trump y llenos de mentiras, así definiría yo la noche de ayer. Orlando, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Y también, no, traer a la mesa ahorita que empezamos con lo de Joe Biden, a mí me llamó mucho la atención que saliera tan tarde, cerca de la medianoche, este, súper tarde, y también que fuese en este primer día de la convención y no más adelante, pero bueno, me voy contigo. Sí, eso fue notable, salió fuera del prime time, pero yo le agregaría otra palabra a la convención, hipocresía por completo. Vimos cómo los speakers se distendieron en hablar de elogios, echarle elogios a Joe Biden, vimos a Nancy Pelosi sosteniendo un cartel que decía que respaldaba a Joe Biden, y todos los políticos y figuras demócratas que supimos que en semanas anteriores fueron los principales conspiradores contra la candidatura de Joe Biden. La realidad es que Biden habló en un mar de cocodrilos rodeado de gente que lo quería sacar y que realmente no cree en nada de lo que dice sobre él y sobre su presidencia, y es muy triste, es muy triste que este hombre con una trayectoria tan larga dentro del Partido Demócrata, una trayectoria no tan polémica hasta su presidencia, pues termine de esta manera. Alfonso, vámonos contigo, ¿qué piensas de este primer día de la convención? Bueno, comparto lo que han dicho los compañeros, este primer día era el día de ataque a Donald Trump, o sea, me da gracia porque ellos se quejan que Donald Trump hace ataques personalistas a sus oponentes, pero en cada discurso la persona que hablaba tenía que utilizar el insulto más grande, lo llamaron de criminal para abajo, o sea, le dijeron un sinnúmero de cosas, ¿verdad? O sea, que honestamente, como dijo Vanessa, están obsesionados con Donald Trump, era tratar de hacer un contraste, ¿verdad? Entre él y Kamala, pero francamente no creo que lo hayan logrado. Al final, el momento más importante fue el discurso de Biden, pero honestamente parecía Alicia en el país de las maravillas, o sea, yo no sé de qué estaba hablando de estos logros, o sea, hablan de él como si fuera LBJ, FDR, un gran líder, pero francamente los americanos escuchan eso y lo que ven es un partido demócrata desconectado de la realidad, o sea, la mayoría de los americanos piensan que el país va por mal camino, que esta administración ha creado crisis tras crisis en la economía con la inflación, la crisis fronteriza, las nuevas guerras que se han creado, o sea, que francamente yo creo que la convención está energizando a esa base demócrata, esos activistas demócratas, pero yo creo que están perdiendo la audiencia que está viendo por televisión, si alguien lo está viendo, porque están diciendo cosas que realmente no coinciden con la realidad. Miren, vamos a escuchar parte precisamente de algunas de estas declaraciones, vamos a escuchar a Mallory McMorrow, ella es senadora estatal en Michigan, que dijo que si Trump gana podría convertir al Departamento de Justicia en un arma contra los oponentes políticos, vamos a escucharlo y luego lo discutimos. Donald Trump podría ser capaz de armar al Departamento de Justicia para ir a su oponente políticos. Él podría incluso convertir al FBI en su propia fuerza de policía personal. Eso no es como funciona en América. Eso es como funciona en dictaturas. Vanessa, Vanessa. Pues están simplemente delirando, es decir, lo dice el partido que ha acusado, que ha hecho acusaciones sin precedentes a un expresidente, casos completamente traídos de los cabellos, que incluso expertos legales demócratas han dicho que no tienen ningún sentido. Es decir, es llevar esa teoría del doble señalamiento de acusarte a ti de lo que en realidad soy yo, pero a un extremo delirante. Miren, y también el expresidente Biden, cuando habló de Trump, se refirió a Trump diciendo y nuevamente que él apoyaba a los supremacistas blancos. No sé si por ahí tenemos ese SOT. Vamos a escucharlo. No sé si por ahí. Ahí como siempre también tratando, bueno, lo que escuchamos es que se han ido a un Echamos, era el momento al que se hacía referencia ayer Biden diciéndole a la gente que Trump había dicho que había gente muy fina dentro de los neonazis y los supremacistas blancos. Y aquí por eso presentamos ese momento original, porque es sacar de nueva cuenta de contexto las palabras de Trump cuando él claramente condenó a los neonazis y supremacistas blancos, Alfonso. No, efectivamente, él dijo un sinnúmero de mentiras. Dijo esa, dijo también la otra mentira de que supuestamente un cementerio en Francia le había dicho que esos soldados muertos eran suckers, tontos. Eso es todo un chisme que no ha sido de ninguna manera verificado y el presidente Trump lo ha negado por completo. También vimos anoche la obsesión que tienen los demócratas con el aborto, o sea, con permitir el aborto durante los nueve meses. Tanto así que Biden dijo que Trump va a prohibir el aborto a nivel federal. Eso es falso. Trump ha sido sumamente claro de que él quiere que eso lo atiendan los estados. Aquí los extremistas son los demócratas que quieren mantener el aborto durante nueve meses y permitir el aborto tardío. O sea, que una serie de mentiras y claro, esto de que, y lo escuchamos varias veces durante la noche, que Trump presenta un riesgo a la democracia. El riesgo a la democracia lo estamos viendo ahora. Esa senadora de Michigan que habla de que se utilice el Departamento de Justicia para perseguir a la oposición. Eso es un logro de Biden. Eso está sucediendo ahora. Y no es solo contra de Trump, los cargos, las acusaciones frívolas que han hecho en contra de él y los casos que le han radicado, pero también ha ido en contra de activistas pro vida, padres de familias preocupadas con el currículum que se enseña en juntas en escolares, que han sido monitoreados por el FBI. Son un sinnúmero de cosas. Ese es el ataque real a la democracia. No viene de Donald Trump. Es más, durante la administración Trump había menos intervención gubernamental en la vida de las personas que ahora. No vayamos más lejos. La candidata del Partido Demócrata ahorita no fue el candidato por el que la gente votó, para empezar, hablando de democracia. Orlando, algo de lo que no podemos dejar de hablar son estas protestas pro jamás a las afueras de la convención. Algo que va a seguir en estos días. ¿Qué papel crees que esto va a jugar en las elecciones, en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que va a llevar a la candidatura del Partido Demócrata a radicalizarse, al menos en la retórica, mucho más. Yo creo que va a terminar cediendo. Kamala Harris tiene que contentar a todo el partido, y eso incluye a los más extremistas. Pero yo quisiera acentuar algo con respecto a esta senadora de Michigan, que decía que Trump, cuando llegue a la Casa Blanca para perseguir, iba a instrumentalizar a la justicia. La audiencia aplaude y dice que eso es inaceptable cuando esa senadora dice eso. Paradójicamente, esta misma audiencia, cuando Hillary Clinton estaba hablando, empezó a gritar ¡Lock him up! ¡Enciérrenlo! ¡Enciérrenlo! Es decir, están pidiéndole al Partido Demócrata que instrumentalicen la justicia para perseguir a sus adversarios. Entonces, claramente aquí el problema no es la instrumentalización de la justicia. El problema es que tienen que hacerlo ellos y no pueden permitir que los hagan sus adversarios. Definitivamente, y muchos han considerado que eso ya ha sucedido bajo esta administración. Y, Karina, rápidamente, Biden también dijo que estaba de acuerdo con algunos de los manifestantes, pero jamás estaban afuera de donde se está llevando a cabo la convención. O sea, que está de acuerdo con algunos de los puntos que están haciendo. O sea, eso realmente es preocupante que se estén identificando con activistas de extrema izquierda que son antifraedores. Absolutamente, y que de alguna manera, bueno, lo vemos y está creciendo ese movimiento dentro aquí de los Estados Unidos. Y sí, definitivamente a mí también me parece grave que él haya dicho que tenían puntos a favor o que tenían puntos de razón. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros. Ya venimos con mucho más de Voznos. A VACIÁ ânimo Sacramento. A VACIÁN士 NOVNEI TRADE A VACIÁN Palace AA VAYERA